¿Qué pasa con el auditorio? Dice que obstruye la circulación con los vehículos que le mandan a reparar, prácticamente trabaja en la calle y ahora no conforme, dice, con llenar los carros en esa arteria, sacó un puesto ambulante, estoy muy molesto. Ya les había comentado que los niños que acuden al Jardín de Niños corren grave riesgo, pues estos vehículos obstruyen la circulación y la visibilidad. Hace un año reportamos la situación a la policía vial y fue el comandante Pedro Fernández el que acudió a verificar la denuncia, pero solamente saludó a los dueños del taller y se fue sin recomendarles liberar la vía. Por favor, ya pongan atención a esta exigencia que tenemos los vecinos de la colonia Arenal, pues esto también le corresponde al municipio capitalino, en concreto a la dirección de la policía vial municipal. Esto es lo que está pasando allá en la colonia Arenal. Nosotros continuamos con nuestros invitados. Los excandidatos a agente municipal de cinco señores me comentan, están esperando la respuesta a este procedimiento legal que han tramitado, no les han atendido, ni siquiera les han recibido la documentación. O sea, vuelven a rebotarnos a través de los vicios, se lo andan pasando entre ellos nada más y prácticamente para nosotros es una burla, ¿no? Porque nosotros estamos llevando documentación legítima, no estamos ni siquiera inventando cosas que no pasaron, entonces sí lo estamos llevando conforme la ley. Entonces esperemos los tiempos, pero digo, ya esperamos suficiente y yo creo que si el día de hoy no tenemos alguna respuesta, pues el día de lunes estaremos tomando otras medidas. ¿Cuál sería ese plan B? Pues más que nada queremos ejercer presión con la gente que nos está apoyando. Queremos ser claros, nosotros somos el representante de toda la gente que votó por nosotros. Queremos defender el voto de nuestros compañeros y queremos que ya se hagan transparente estas elecciones. No es posible que no nada más nuestra agencia, sino que son todas. Sí, oye, qué... Son todas las agencias las que están en conflicto por este mismo procedimiento. No hubo un control y queremos llegar a que nos hagan caso, ¿no? Seguramente nos están viendo en el municipio capitalino, seguramente están enterándose de esta situación. ¿Hay algo que ustedes quieran hacerles saber a los encargados de resolver esta situación? Digo, en primera instancia, darle certeza a las elecciones, garantizar que la persona que ganó lo haya hecho de manera legal. Gracias. Sin todas estas trampas que nos han enumerado las personas que nos han hablado y, por supuesto, resolver este tema que tienen ustedes pendientes. ¿Hay algo que quieran decirles? Sí. Seguramente los están viendo, empezamos contigo. Sí, lo único que queremos decirles es que estamos defendiendo, como bien dice el compañero del voto, y que no queremos ser parte de esta simulación, porque la verdad fue una simulación. En todo caso, mejor hubieran dicho, ¿sabes qué? Vas tú, o sea, el de Daza, el clásico de Daza. Entonces, sí es molesto que se quieran burlar de nosotros y que esto es una simulación nada más. O sea, y que realmente nosotros le pusimos empeño en confiar a la gente, convencer a la gente. Y la gente está muy esperanzada en que haya un verdadero cambio. O cualquiera de nosotros tres, pero es un verdadero cambio. Claro. Sí, la verdad es que lo únicamente que yo pido a municipios es que se nos atienda y que se nos den las formalidades necesarias. No es posible que sea tan complicado como contestar un escrito en el cual nosotros exponemos esta situación. No es tan complejo hacerlo. Llevamos cuatro días ahí. Lo peor de todo es que nos están haciendo dar vueltas. Lo peor de todo es que, como dice Javi, nos están aburriendo. Porque es cansado estar en el municipio, bajo el sol, peleándote con las secretarias, para que nos reciban un documento. Realmente no nos han querido dar la cara. La responsable de esto no nos ha querido dar la cara. Ayer se tuvo que increpar directamente. Entonces, la verdad es que es tan fácil como regalarnos 15 minutos de su tiempo, darnos una respuesta por escrito, y nosotros veremos a qué instancias tenemos que recurrir para que las pruebas que están presentándose sean aceptadas. Si en algún momento el tribunal decide no o desestimar estas pruebas, en mi caso yo aceptaré la decisión. Pero una cuestión que sea realmente legal. Si nosotros seguimos viendo irregularidades, vamos a seguir protestando. En el caso mío, y no sé si los compañeros compartan esta postura, de que si seguimos viendo irregularidades, vamos a seguir protestando. No es posible que estemos tan acostumbrados a la ilegalidad, que se nos haga algo común. Bueno, queremos que se nos reciba. La licenciada Cora tiene la responsabilidad, como agencias y colonias, que nos reciba el documento de inconformidad, que es lo que mentimos. Dos, que el ayuntamiento, la presidencia, lleve al tribunal esta elección para que nos haga transparente dicha elección del 12 de marzo. Y tres, que nos den una respuesta. Si no quieren realizar otra vez la elección, que nos pongan un administrador. Pero ya no queremos la misma gente de siempre en la agencia. Estamos hartos de esto. Fíjate que les voy a comentar un caso aquí en confianza. Conozco a una persona que durante más de una década ha sido agente municipal. No les voy a decir dónde, pero está muy cerca de Santa Lucía del Camino, cerca del fraccionamiento del Rosario, en la agencia municipal del Rosario. Lleva más de 10 años como agente y prácticamente se ha vuelto un negocio de familia para él. Y esto parece que se está replicando en Cinco Señores, ¿no? Así es. Sí, sí, es muy marcado. Pues es muy marcado que quieren volver esto un bien que se pueda heredar. Y eso realmente es algo ilegal y, por lo tanto, no lo vamos a permitir. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes que tiene Cinco Señores? Además de la seguridad pública de la que ya hablamos. Javier. Pues ahorita sería el agua. El agua es un bien que necesitamos toda la comunidad, no nada más Cinco Señores en general, yo creo. Pero sí, es un reclamo la falta de agua porque a la colonia ha de llegar por lo menos una o dos veces al mes. Y es que bien nos va, ¿no? A veces una vez al mes nos está llegando. Sí, la seguridad, el agua y sobre todo el alumbrado público que va de la mano con la seguridad. Por supuesto, sí, sí, calles que son prácticamente boca de lobo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Como al alumbrado público y diálogo con el agente municipal. Que tengamos ya un dirigente de nosotros, que sea la voz de nuestra población. Porque sí llega la gente a la agencia y no hay nadie. Así que no hay un diálogo con ellos, no hay con quién emitir todas las necesidades que tiene la agencia. ¿Y los agentes municipales reciben recursos económicos para realizar obras? Así es. Normalmente lo operan en un municipio, pero sí se le asigna un recurso para obra. Pero desgraciadamente, perdón, no se ha visto reflejado, ¿no? O sea, claro. ¿Cuántos habitantes tiene cinco señores? Empadronados, tenemos más o menos aproximadamente 6 mil habitantes. Es un municipio, ¿es una agencia grande? Sí, relativamente grande. Tal vez hay más por esta cuestión de la movilidad de estudiantes. Sí. Esa es una cuestión que no se puede censar correctamente, pero tal vez hay mucho más. Bueno, pues la cosa es entonces esperar la atención a este trámite legal que están realizando. Insisto, si no hay una respuesta pronta, si no hay la atención que deberían estarle dando quienes tienen esta responsabilidad en el municipio capitalino, concretamente la dirección de agencias y colonias, que es la instancia involucrada, si se llega a reconocer, porque eso tiene que pasar, el presidente municipal tiene que entregar estas constancias a los nuevos agentes municipales. Si se la llega a entregar a este hombre, el candidato a la Planea Roja, ¿qué va a pasar? Pues, bueno, de mi parte vamos a seguir agotando todas las instancias legales posibles. O sea, nos vamos a conducir dentro de la legalidad y esperemos que obtener una respuesta favorable. Si esto no llegara a darse, bueno, ya tendríamos que valorarlo con los compañeros. La cuestión es que nosotros no queremos llegar a la confrontación como lo han hecho otras agencias, no queremos exponer a nuestra gente que realmente vaya a sufrir alguna lesión, algún daño, y nos vamos por la vía legal. Eso sería nuestra directriz ahorita. Y si no, pues más adelante yo creo que sería cuestión de platicarlo. Esperemos no llegar, no tener la necesidad de llegar a otra cuestión. Omar. Lo mismo, igual, estar en constante diálogo con la gente para que no lleguemos a violentar al Palacio Municipal. Pero sí necesitamos que nos hagan caso, que vean por qué tantas inconsistencias hay en la elección y que nos hagan válida ya nuestro documento de inconformidad, así como también los documentos que tiene Javi ya notariados. Javi. Sí. Pues en primera vez también hacer una invitación a los colonos de cinco señores. Pero no al baile. ¿Eh? No al baile. No, no, al baile no. Es eso. Sí. No, pues que no se sientan defraudados. Que no nos vamos a defraudar, que vamos a seguir insistiendo. Porque yo creo que hay mucha gente que está enojada prácticamente. Es que ellos fueron los principales actores ese día. Ellos pueden dar fe y legalidad de lo que pasó ese día debido a vos. La prueba está que a usted le hicieron llegar algunas... Hombre, infinidad de quejas. Algunas, varias denuncias. Infinidad de quejas. Entonces, pues sí, decirles que vamos a seguir en la lucha y vamos a estar metiendo más pruebas exactamente para poder sustentar lo que estamos peleando. Pues déjenme felicitarlos por esta conducta responsable que asumen. No buscan la confrontación, no buscan arriesgar a la gente, llevándolas a exponerse inútilmente. Están recurriendo a las instancias legales, a las instancias que corresponden. Ojalá estas instancias también tomen en cuenta esta conducta de estos contendientes a la Agencia Municipal de Cinco Señores. Porque creo que los problemas se deben de resolver por esa vía. Así es. ¿Verdad? Sí, señor. Pues yo les agradezco muchísimo su presencia en Espacio Ciudadano. Ha sido un gusto platicar con ustedes. Y esperamos de verdad que esto se resuelva lo más pronto posible y se resuelva de la mejor manera. Claro, así será. Auditorio, yo le agradezco a usted el favor de su atención. Y recuerde, tenemos un compromiso en la próxima emisión de Espacio Ciudadano. 12 horas del día, canal 071 de ICI. Antes de irme, le recuerdo que vamos a mover el horario de este programa. Vamos a iniciar media hora antes. Ya le daré la fecha de cuando empezamos con este nuevo horario. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chau.